Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar si las mujeres somos tan criticonas como dicen que somos. A las mujeres nos echan muchos adjetivos, que si somos metiches, chismosas, criticonas, que si juzgamos sin saber. Por eso vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a las mujeres que nos encontremos aquí en esta linda colonia en qué se fijan cuando ven a otra mujer en la calle. Cuando ves a una chica caminando en la calle y te fijas en ella, ¿en qué te fijas? Probablemente me llame la atención su ropa o quizás también un poco su cuidado personal, como el peso. Me llaman la atención los pantalones o jeans o leggings. Zapatos, la bolsa, los ojos. No, la verdad no les presto atención. ¿Te ha pasado que a veces así te quedas viendo como los zapatos o la bolsa y dices qué padre y te ven como si las estuvieras juzgando? Sí, sí me ha pasado. No, digo, tampoco soy tan indiscreta. Sí, sí me ha tocado un par de veces, sí. Sí, claro, todos tenemos como ese complejo, ¿no? De que si alguien nos observa, inmediatamente nos sentimos atacados y pensamos que nos está criticando, pero pues no, no siempre es así. ¿También te pasa que, por ejemplo, ves a una chica y le pones adjetivos por cómo viene vestida? Bueno, no adjetivos, pero te das cuenta si tiene buen gusto, ¿no? Sí, seguramente sí. Si todas las mujeres pensamos en positivo cuando vemos a otra mujer en la calle y todas nos fijamos en las cosas bonitas que traen puestas, o en cómo se le ve el cabello, o si esta chica trae mucha actitud, o si está bien combinada, entonces, ¿de dónde sale esta idea de que las mujeres somos tan criticonas? ¿Por qué crees que las mujeres decimos que somos como nuestras peores enemigas? Pues porque a veces nos criticamos entre nosotras mismas, cañón. Ah, pues porque supongo que sí nos recortamos un poco a ver qué traes, qué no traes, o cómo te ves. Estamos acostumbradas a que cuando nos voltean a ver, nos hacen así el escaneo, pues ya me está criticando. Entonces eso es algo negativo para todos nosotros. La susceptibilidad es algo que ataca mucho a las personas con inseguridad. Realmente, no sé, ya es como yo creo un arma de protección, ¿no? De decir, ¡ay, me está viendo! Es como inmediatamente la respuesta. De las mujeres con las que platicamos, todas piensan padre de otra mujer cuando la ven, salvo una. ¿Y tú por qué crees que las mujeres pensamos que siempre que nos vemos unas a otras nos criticamos? Bueno, pues muchas veces es lo que la mayoría, sí. ¿Y sí es cierto entonces que somos como nuestras peores enemigas? Sí. Afortunadamente, chicas, comprobé que mi teoría es cierta y que las mujeres, cuando vemos a otra mujer en la calle, nos fijamos en las cosas padres que trae. Lo que sí creo que es inevitable es formarnos juicios sobre la personalidad o los gustos o los intereses según vienen vestidas las personas. Pero creo, chicas, que eso tiene que ver con que somos seres humanos y no con las mujeres. Porque, bueno, la vida es maravillosa, pero no siempre rosa. Yo soy Caro Saracho. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Cuéntenme aquí abajo en qué se fijan ustedes cuando ven a una chica en la calle. Y, por supuesto, síguenos en todas las redes sociales de Actitud Femme. Nos vemos la próxima.